MX Nuestro Cine presenta una nueva edición de la Gira Ficunam con el objetivo de profundizar y entender las tendencias y retos del cine de hoy en día. Crecí con las ganas de cambiar este mundo. El pervino está... Que racionaran el agua, ¿crees que es una buena idea? Disfruta de una selección de óperas primas realizadas por cineastas mexicanos. Yo iba a ser escritora también. Está media crítica la ciudad, pero somos el espejo de una sociedad nada más. Gira Ficunam 2024, Noches Ficunam. Estreno todos los miércoles 20 horas. Solo por MX Nuestro Cine.